Muy buen día, me encuentro en la tienda de Family Dollar, donde vamos a estar haciendo ofertas solamente para hoy sábado 8 de abril, donde nos van a estar descontando cupones digitales de la aplicación de Family Dollar. Baja la aplicación de Family Dollar para que puedas estar ahorrando con los Smart Coupons. Pones tu número de teléfono, tu información y cuando vengas a pagar, pones tu número de teléfono o el código de barra de la aplicación de Family Dollar. Así que rapidito, por aquí te traigo esta comprita. Por esto son $10.95, por este $4.45. Por aquí, este nos va a estar saliendo en $12.95. Tenemos Smart Coupon de 3, tenemos Smart Coupon de 2 dólares en la aplicación. Al igual que tenemos por aquí varios de estos productos que tú puedes estar escogiendo. Tenemos el Smart Coupon de 1 dólar, así que tú puedes estar escogiendo, combinando los productos que tú prefieras. Al igual que puedes estar escogiendo también el Downy, tenemos cupón digital de 3, te quedaría a $9.95. Así que recuerda estar combinando tus ofertas para que pagues menos de tu bolsa. Aquí te la traigo rapidito, serían $28.35. Descontando $11 de cupones, pagaría $17.35. Pero recuerda que tenemos muchos cupones digitales donde pagaríamos menos. Así que, vámonos. Me encuentro aquí en la tienda de Family Dollar. Vamos a estar escogiendo productos que te pueden estar ayudando a que pagues menos de tu bolsa. Por aquí puedes estar escogiendo los Mr. Flynn que están a $3.50. Podrías estar escogiendo dos de estos o podrías estar escogiendo de los borrador. Los que borran, dice, por aquí están $3.50. Tenemos cupón digital de cuando compramos dos. Nos van a estar descontando $3.25. Por ahí, mi gente. Así que vámonos por aquí. Vamos a ver si no hay gente. Yo escogí de estos. Vamos a ver dónde están los Snuggles porque tenemos cupón digital de gastas $15. Nos van a estar descontando $5.00. Así que, por aquí están. Miren, aquí están. Compra cinco. Lo que tú quieras de Snuggles Outpour. So, están los Snuggles. Vamos a ver dónde están los Outpour por aquí. A ver, por aquí están allá arriba. Su precio es de $7.00. Miren. Así que tú puedes estar escogiendo los productos que tú prefieras por ahí. Al igualmente, te voy a estar dejando aquí para que escanees el código de barra. Vamos a ver si se nota muy bien para que tú puedas estar... Dejen bajar la cámara. No quiero que salga gente. Déjenme si los enfoco bien para que puedan estar escaneando o se van a el png.com. Gastas $30.00 en productos del P&G. Te van a estar regresando $10.00 en una gift card. Así que está súper. Si tú compras $30.00 de productos en $1.000. Ya sabes que te va a quedar bien porque vas a pagar menos de tu bolsa. Así que, por ahí serían... Por aquí vas a completar la compra de los Snuggles. $5.25. $5.25. Por ahí. Recuerda que tenemos que gastar $15.00 y nos van a estar descontando $5.00 off. Y lo vamos a estar juntando con el cupón de gasto $25.00. Nos quitan $5.00 para que así podemos estar ahorrando más de nuestra bolsa. Así que vamos a estar uniéndolos por aquí. Déjame te digo. Aquí vamos a estar buscando también el producto de Febrit. Donde tenemos cupón digital de $2.30.00 para estos productos. Tú puedes escoger el olor que prefieras. Al igualmente que puedes estar escaneando el producto para que veas que sí aplica por ahí mi gente. Así que vamos a estar escogiendo uno de ellos. Adicionalmente ya te tengo por aquí la comprita. Vamos. Ay no me hagas esto. Opírenme sería por aquí el total de $26.15. Si no me equivoco saquen su matemática. Por favor mi gente saquen su matemática. Serían por todo esto ya $26.15. Nos van a descontar cupón digital de $15.00. Cuando compramos $15.00 en productos enago y purex. Tú puedes combinar tu oferta. Cupón digital de $2.30. Cupón digital de $3.25. Así que pagaríamos como $10.60.00 si no me equivoco saquen la matemática por ahí porque recuerden que los precios vanían de ciudad a estado. Así que por toda esta comprita pagaríamos como $10.60. Algo así mi gente o $11.00 ya cerrado. Así que recuerden que esta compra es solamente para sábado 8 de abril y sábado de 8 de abril. Al igual que también puedes estar combinando tus ofertas con otros productos. Y si encuentran de los de estos que son de los de navidad. Están más económicos y te saldría súper tu compra. Y si también quieres hacer otra compra. El jabón dog de barra de $1.00 también está aplicando. Tenemos cupón digital de $1.00 para ese producto. Pero aquí en mi tienda no hay. O si quieres llevar cloro también puedes combinar tu oferta con varios productos. Ya por aquí lo voy a estar dejando porque creo que se va a mover mi fuego. No tengo suficiente storage. Pero voy a tratar de hacerles otra ofertita por ahí. Así que sáquenle foto para esos productos. Para que si usted quiere de estos. Ahí miren. Así está. Así está la comprita. Así que por ahí les dejo y voy a sacar foto yo también. Y vámonos. Al igual por aquí también te traigo otra oferta que dice que compramos $20.00 en productos GLAD. Te van a estar descontando $5.00. Así que tú puedes combinar tu oferta con los productos que tú prefieras. Vamos a estar añadiendo un game para completar los $25.00. ¿Por qué? Porque los días sábados. Hoy estamos a abril 8. Recuerden que solo los sábados nos descuentan cupón digital. Cuando gastamos $25.00 nos quitan $5.00. Vamos a estar ahorrando en todos estos productos. $9.75. $6.6. Puedes estar escogiendo otros productos que tú prefieras. Al igual que las bolsitas por aquí de estas. Precio $3.50. O si prefieres por ahí. Este. ¿Dónde está la otra? Por aquí. De estas de aquí también. Pero su precio $3.25. Recuerda que tú puedes combinar como tú prefieras tu oferta. Así que en total por todos estos tres productos. Tres, cuatro productos. Nos sale $25.00. Vamos a descontar $5.00. Cuando gastamos $25.00. Nos quitan $5.00. Gastamos $20.00 en productos GLAD. Nos van a estar descontando $5.00. Vamos a estar descontando cupón digital de $2.30. Su precio aquí es de $3.25. Recuerda sacar tu matemática por ahí. Siempre te digo que también hagan su tarea. Saca tu matemática. Porque todos los precios varían de ciudad a estado. Al igual que las taxas. Ya quitando el cupón digital de gastas $25.00. Nos quitan $5.00. Gastas $20.00 en productos GLAD. Nos quitan $5.00. Compramos un producto Gain. Nos descuentan $2.30. Quedaría a pagar tu compra como $10.00. $11.00. Ya redondeado por todos estos productos. Así que saca tu matemática por ahí. Y después no me vengas diciendo que fue mi culpa. Y bla, bla. Así que por ahí les dejo esta comprita. Para que usted pueda estar ahorrando en bolsa. Si ocupas. Recuerda que tú puedes estar combinando tu oferta. Como mejor te parezca. Y sobre todo los productos que tú estés más necesitando. En estos días. Así que por ahí está esa comprita. Recuerda que puedes estar agarrando. También si ocupas de las ziplos. Va a combinar tu oferta. Tienes que gastar $20.00. Llegar a $20.00. Y si encuentras el jabón de barra. Del DOD. Tenemos cupón digital de $1.00. El DOD cuesta $1.00. Así que nos quedaría súper mejor la compra. Pero en mi tienda casi no hay productos. Al igual que como saben que también el jabón DAW. Está haciendo gliss. O sea que también se puede. Si encontráramos ese producto. Te quedaría súper padre tu oferta. Pero en mi tienda aquí casi ya no hay nada. Así que por ahí. Tenemos que ingeniarnosla. Para poder agarrar las cosas más económicas. O más baratas. Así que también puedes estar agarrando de las ziplos. Puedes estar agarrando papel para las galletas. O el papel plástico. Estos de aquí. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? Para. Estos de aquí. Para el freezer. Este. Muchísimos otros productos. Que puedes estar combinando con la aplicación de Family Dora. Recuerda bajar la aplicación de Family Dora. Para que puedas estar ahorrando. Clicar los cupones. Y cuando vengas a pagar con tu cajero. Solamente pon tu número de teléfono. O el código de barra de tu teléfono de la aplicación. Recuerden escanear el código de barra de cada producto. Para ver si ustedes también califica el cupón. Así que por ahí les dejo esta ofertita. Recuerden que solamente es para hoy día sábado. Ocho de aquí.